El abogado Jorge Hugo Elejal de López denunció penal y disciplinariamente al concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra y a sus hermanos Andrés Federico y Fanny Guerra, al gerente de Telemedellín Cristian Cartagena y a la contralora de Medellín Patricia Bonilla por presunta celebración indebida de contratos en los últimos tres años por un monto cercano a los 100 millones de pesos. La Gerencia Indígena de Antioquia y Corpo Urabá firmaron un convenio para implementar planes de ordenamiento territorial y ambiental en las comunidades indígenas en ocho municipios de Urabá y occidente del departamento. Cada una de las entidades se comprometió a aportar 300 millones de pesos para un total de 600 millones de pesos, los cuales serán empleados para afianzar la gobernabilidad en los resguardos indígenas, preservar el medio ambiente y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua. La concejal de Medellín, Nathalie Vélez, muestra su preocupación por los casos de violencia sexual en la ciudad, que en lo que va de 2018 llegan a un registro de 1.978, de los cuales 518 casos se han perpetrado a menores entre los 0 y 5 años. A la corporada también le parece inaudito que el maltrato infantil haya incrementado en un 173% en 2018 con 2.515 casos. El gobernador de Antioquia, Luis Pres Gutiérrez, confirmó que la fábrica de licores de Antioquia FLA permanecerá en Itagüí, decisión que se tomó porque el estudio de factibilidad realizado arrojó que el costo del traslado sería de 255 mil millones de pesos y la venta del terreno donde está actualmente la FLA saldría en 300 mil millones de pesos, lo que no representa ninguna rentabilidad para el departamento.